hola hola chicos aquí estamos otro día más en un nuevo vídeo para el canal y bueno que os traigo hoy hoy os traigo información fresquita esta vez he recopilado varias y bueno he recopilado varias información de la página web somos xbox y así que hoy os traeré lo que os quiero decir os traeré un vídeo cortito no sé 34 minutos no creo que necesitamos mucho más para lo que os quiero decir tened en cuenta que hoy me tocaba hoy me tocaba hacer uno o dos directos entonces le iba a dar descanso al canal de youtube ya sabéis que a veces día sí día no subo vídeo pero bueno antes que nada me gustaría dar me gustaría perdón dar los saludos a los nuevos miembros del canal de youtube que son el señor saero games y el señor edgar ulises flores rodríguez y bueno ya estos son los saludos de los nuevos miembros y también tengo que decir que ya podéis ser miembros de mi canal de youtube habilité lo que es la opción porque vosotros me lo decís los directos me lo decís por twitter y bueno pues nada tenéis ventajas por ser miembro de youtube como nuevos emojis hablar conmigo por privado y cositas y vale hay con nombre en todos los vídeos y en la descripción de los vídeos bueno dicho esto el vídeo de hoy trata sobre los cuatro nuevos juegos que ya que ya estarán ya están disponibles de mitad de febrero que son el final fantasy 12 the zodiac age vale aquí lo tenéis en el green pass de consola y pc el jurassic world en el green pass de consola y en la nube vale que pone android pero bueno es en la nube para que me entendáis el x cloud vale vamos a llamar x cloud para que para que me entendáis luego tenemos también el wolfstein john blood en el x cloud equipos begin pass x cloud ya estaba en el green pass de consola desconozco bueno desconozco no no me ha salido en pc o sea que solamente para x cloud no quiero tampoco daros información errónea y también tenemos el steel in 2 a game of clones para para game pass x cloud y consola dicho esto ahora voy a meter aquí para que es para recordaros cuáles son los cuatro juegos que van a desaparecer del servicio vale vamos a poner veis aquí está eso es una noticia que creo que ya os dije en otro vídeo pero veis del día 2 pero bueno no no está de más recordarlo vale así que estos son los cuatro juegos el de blog vale el ninja gaiden 2 retrocompatible el 15 de febrero así que todavía quedan cuatro días para poder jugarlo el world of horror vale el día 15 también y el salón of the damn net también el 16 de febrero que está en la play y bueno en el game pass un día más tarde yo pensaba que era también el 15 bueno estos son los cuatro juegos vale que van a dejar de estar disponibles y bueno como añadido a este vídeo porque llevamos tres minutitos estos son los nuevos free play days de este fin de semana la noticia es de hoy también fresquita así que bueno un poquito flojetes pero bueno además es que casi que se repiten porque ya los han puesto otras veces que es el warhammer 22 el nascar head 5 en xbox que es el último el nuevo veis está en español pero está un poquito raro traducido vale o sea ya lo digo ya los anteriores están en inglés pero bueno se agradece pero vamos que es como si hubieran cogido lo hubieran hecho con el traductor de google porque pero bueno que el juego está bien pero no se me espera un poquito más vale probarlo probarlo y hasta a lo mejor en que le gusta y también tenemos el space crew que es este de aquí y nada chicos pues esto es lo que os quería traer esta información nada ya sabéis tres o cuatro minutos de información fresquita para que el vídeo sea menos de ver y nada chicos que paséis un buen fin de semana y nos vamos viendo por tweets por twitter y por todo así que nada chicos adiós nos vemos